A ver... Continuamos Veamos Que va a hacer Wario Que número va a sacar 3 monedas Osea me van a dar mas monedas Para el siguiente Para cuando me toque pasar Casilla de evento Ah, mirá Cambia de lugar Tengo suerte, tengo suerte Me va a tocar la estrella En este turno Ay, a Usher y la estrella sí Sí, me recambiaron lugares Ok A Yoshi Le voy a tirar el lado malvado Bien 10 Sacré un 10 Vaya, tienes lo necesario para ser una superestrella ¿Quieres obtener una estrella? Sí Veinte monedas Pues esta estrella es para ti Viva Jaja Bien Conseguí una estrella Genial Toma 10 monedas como bonificación Por dar una vuelta Bien Casilla de la suerte A ver que me dan Tien Recibes un dado personalizado Esa Toca Donkey Kong Uno Casilla de la suerte A ver que le toca Diez monedas El Yoshi Que va a sacar Dos Minijuego Minijuego para cuatro A ver, veamos Que toca Estampilla de pingüinos Ok Esquiva a los pingüinos sin caerte al agua Quien aguante hasta el final gana Ah, si este de Mario Party 5 Tengo que esquivar los pingüinos Sin tratar de que me tiren al agua Y evitar que me tiren al agua Si Un clásico, la verdad Este minijuego Los únicos pingüinos que son difíciles Los que son difíciles de esquivar son los grandotes Esos Esos si, que son los más Los más difíciles de esquivar Porque van rápido Porque Ah, ah Porque si, van más rápido Y encima Son molestos No, 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 no Ah Me tiraron Se me complicó Y ganó Yoshi Ay, que lástima Pero bueno, gané monedas igual No pasa nada Ronda 9 8 A ver A ver que le dan A ver A ver que le dan Por 13 monedas A un dado malvado Otro dado malvado También te puede dar otras cosas Bowser Se le estafó Uy, otra casilla Bowser Cayó Wario A ver Wario Wario A ver Le das la mitad de las monedas Otra vez Perdió la mitad de las monedas A ver Ahora vamos a ver el tablero Ah, ya sé, ya sé El dado personalizado Voy a usar Voy a elegir un 10 Ahí Vamos por aquí Agregamos más cosas alimentarias Desde tu última visita Echa un vistazo A ver que nos dan Ah, tubería dorada Sí Sí, 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 sí La quiero, la quiero, la quiero La tubería dorada Sirve para Dice Te teletransportará Hasta una estrella Así que nos va a venir Bastante bien Ok Siete monedas Así que tengo chances De que Ha perdió monedas Don Gikong Tengo chances A ver de Ganarle a Yoshi Espero que pierda una estrella Yoshi Ojalá A ver 19 monedas 19 monedas Es un estafador Bowser En este juego Otro dado malvado Le da Bueno, también además Del dado malvado Te puede dar incluso Un salvavidas Pero que no sirve de nada Porque solo te sirve Para no darte objetos O sea Para sacarte monedas Eso sí A ver Dos contra dos Jockey veloz Ahí está El minijuego De Mario Party 2 Ok Está cerca Parazón Si a la portería No llega a leer Pero bueno Bien Esa Tres goles Le tengo que dar Vamos Esa Bien A ver Ay Subo el volumen Un poco Porque Muy ruido De afuera Pero bueno Ronda 10 No El dado malvado Me lo tiran a mí No Bueno No importa Porque tengo La tubería Hay un buh No Me va a robar Monedas El buh Va por tus monedas Suprime a sin parar Para que no te las robe Ay Vamos 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 Ay 10 monedas Me sacó ¿Viste eso? Le robé 10 monedas Uh No es justo Casilla versus Jesús No 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 A ver Si Una moneda Para empezar a Wario le tocan 3 monedas por caer en la casilla Si como siempre Y ahora A ver cuántas monedas habrá en juego 20 Uh Bien Me cobraré 20 monedas por cada Un par de No sé que llevo a decir Vaya 79 monedas Es menos de lo que esperaba Pero me sirve Veamos Qué minijuego será A ver Mueve tu Koopa Ah Este es Mario Party 1 A ver Inclina la plataforma Para hacer que el caparazón Descubra los paneles Al deslizarse Si este lo Si lo practiqué en partidas anteriores Así que Yo sé cómo se juega Así vamos Vamos Ahí Esa Lo hice muy bien La verdad Bueno puedo saltar Apretar el A Pero No me conviene Yo estoy acostumbrado a moverme Nada más Ey Ninguno lo completo Les gané Bien Les gané No hicieron nada El resto Mirá 55 monedas Gané Bien Tubería dorada Tubería dorada Pro usar Voy para la estrella Tres Otra vez Mario Si que tienes Madera de superestrella Si quieres obtener una estrella Si Viva Mario Consiguió otra estrella Viva Bien Felicidades Bien 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 Ocho A ver que le da Pasado de manos de generación en generación Y siete monedas Otro dado malvado Ok Ay no Ay moneda A ver Me va a sacar monedas Otra vez Siempre a mi me sacan monedas Ocho Me sacaron Ay maldito Bu Ay Don Gikong Bueno mejor dicho Don Gikong Fue Cuánto duelo Esta duela El rival Si quiera A ver Seis Monedas Eh otra vez Otra vez Me sacan monedas Rápido Ah Qué mala suerte Siete monedas No me quitaron Bueno por lo menos No me sacaron una estrella Eso es lo bueno Uy otro bloque La apareció Monedas Monedas Wow A ganar Uno contra tres Vamos a ver Brochetes inquietas Uy este es de Mario Party 10 A ver En solitario En solitario elige en qué dirección atacar Intentar engañar a tus rivales El equipo Colgan y escóndanse Bueno si jugaron Mario Party 10 En Wii U Si es que tuvieron la consola Seguro lo conocerán Este minijuego Si jugaron a este juego El infravalorado Mario Party 10 A ver Si tenía buenos minijuegos Mario Party 10 Pero a muchos no les gustó Por tener la fórmula del 9 Esa de ir todos en un vehículo Que no estaba nada mal En mi opinión esa fórmula Pero bueno Eso lo habré dicho en videos Pero bueno Ahí está Ahí le gané igual Le gané Igual Voy ganando igual Sigo primero Rondas restantes 5 Solo faltan 5 rondas Veamos como va la clasificación Mario ocupa el primer lugar Yoshi ocupa el segundo lugar Donkey Kong ocupa el tercer lugar Y el cuarto es para Wario Se nota que se están esforzando Es un espectáculo muy emocionante ¿Quién ganará? Vamos a ver que dice Alguno de nuestros responsables Esta vez nos acompañará Alguien lleno de pugas A ver que nos cuenta Todo apunta a que Wario Salzará con la victoria Pues ya lo escucharon Acércate Wario Wario está a punto de ganar Y recibirá 20 monedas Ah, le dan monedas Ahora que estamos en la dita final Las monedas que obtendrán En una casilla azul Serán 6 Pero también perderán 6 monedas En las casillas rocas Así que cuidado Además si al menos 2 jugadores Caen en la misma casilla Tendremos un duelo Aún no está decidido Quién ganará Que nadie se rinda Ni se relaje Ok Últimos 5 turnos Ya vamos ¿A quién va a cambiar de lado? A Yoshi Lo cambió de lugar Menos mal que no me cambiaron a mí De lugar Tiene que pasar por una moneda Tiene que darle Ok Don Bisotón acepta Puede pasar Ok A ver Veamos 2 Siempre saco números bajos Pero bueno Gano monedas Igual Puente de duelo ¿A quién? Aguario Quiere aventar un duelo Ok Van a tener un duelo Decían cuántas monedas Quieren poner en total Que tienen individualmente Muy bien A ver Don Gikon ¿Cuántas monedas quieres poner? 43 monedas Bueno Si caigo en una Eso sí Los personajes que caen en casillas Así Pueden Sí Hay que ganar un minijuego De uno contra uno Bueno Ahí no me toca Pero bueno Ese lleva monedas Wario Otro duelo Otro duelo tiene Don Gikon Cayó la misma casilla Ok 12 monedas 12 monedas Pone A ver quién ganará el duelo Ganó Yoshi Perdió otra vez Donkey Kong Ya no tiene moneda Va último Ok Ok ¿Quién? Ah Wario Ah menos mal Me salvé Ok 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 Vamos a ver Se va a pagar Dos monedas Perdió monedas Perdió monedas Minijuego Toca Uno contra tres A ver cuál será Explota llantas Ok El solitario Intenta desinflar Los flotadores De tus rivales En equipo Maniobren con cuidado Para llegar a la meta Ah con el acelero Con el B freno Ok Voy a entrenar un poquito A ver Para esquivar Tengo que callar Ok Ya entendí Ya entendí Vamos allá Tengo que esquivar a Yoshi Estoy arriba de un flotador Frená Ahí está Vamos rápido Ah Ni siquiera saltando Pudo acelerar Yo apreté el botón de acelerar Pero no funcionó Ah pero bueno Gané 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 Aguanté Como pude Bien Igual Igual Rondas destrantes Cuatro Dos Duelo Contra Yoshi A ver Seventa y ocho monedas Seventa y ocho monedas A ver Ok 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 Bien A ver Quién ganará Ganó Wario Todas las monedas Todas las monedas Que consiguió Mirá Ciento treinta y seis monedas No Ahora no Ciento ocho Setenta y seis monedas Tiene más monedas Que Que yo Siete Saqué Estamos orgullosos de ti Mario Acepta estas Diez monedas Bien Me dan diez monedas Por dar otra vuelta Bien A ver Cinco Sacamos A ver Tres monedas Puedes pasar Ok Perdió monedas Si ahora Minijuego Dos contra dos A ver Carrera en vía Ah Este minijuego A ver Compitan en pareja Con las resinas Pero con cuidado De no agarrar Mucha velocidad De las curvas Quien caiga en la lava Pierde Minijuego de Mario Party 1 Es Celeró con el A Y frenó con el B Acá bueno Ya entendí Ya entendí Es un clásico Este minijuego Bueno Los que hayan jugado En Mario Party 1 Seguro habrán tenido Tendrán recuerdos buenos Con este Las curvas Me conviene Frenar Se cayeron Perdieron Yoshi y Wario Vamos Esa Che Lo logré Está bueno Está bueno este minijuego La verdad De A2 Es un poco jodido Pero Está buenísimo Lo más restante Es 3 2 Saco Un dado doble Ganó Wario A ver A ver A ver Seguimos A ver Saco A ver 3 Saqué Bueno Ah bueno Ok A ver Ahora si Por la de una 3 Ya Ah otro duelo Están cayendo Todos en duelo Quién ganará A ver Cuánto Cuánta moneda Va a poner 21 A ver Quién ganará Ganó Don Kikong 42 monedas Se lleva Se perdió Pero se va a llevar Una estrella Don Kikong Cuando pase El próximo turno Se llevó monedas Ok vamos Minijuego 1 contra 3 A ver No me mires A ver En solitario Elige en qué dirección Quedarás mirando Cuando pare la música En equipo Elija en una dirección Diferente Ah si Este Este lo jugué Muchas veces Cuando en este Desde que tengo el juego Todas las partidas Siempre me sale Está bueno Está bueno Porque Tenés que mirar Para distintas direcciones Para la dirección Que tu rival No esté mirando Cuando pare la música Hay que mirar Ahí Si te equivocás Perdés Quedás eliminado Bien Ahí está Los estoy imitando Por ejemplo Ay perdieron Wario y Yoshi Que inútiles Son Bien 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 Gané igual Está bueno Este minijuego Qué bueno Ese de Mario Party 2 Por si se preguntaran De qué Mario Party es De Mario Party 2 A ver Dado doble Quedan dos rondas Epa Le dan diez monedas Por sacar dos Números iguales O sea Dos números dos Suman cuatro Bueno Y se llevó una estrella Era obvio Pues esta estrella Para ti Le dice Todavía Ok A ver Número alto Cinco ¿Quieres comprar algo? Sí La tubería dorada Voy a comprar Así en el próximo turno Puedo conseguir una estrella Una estrella más Bien Casilla de la suerte A ver Que me dan Un dado malvado Bien 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 Para quien le va a dar No Ah Me pegan Ah Donkey Kong Ah Bueno y Donkey Kong Se lleva Otra estrella Se lleva Otra estrella Qué suerte Qué suerte Hay traición Le das O no sé Si era necesario Poner eso Bueno se llevó Un objeto Un guante Para retar Ok Diez monedas Ahí cae una casilla De evento El chiclotón Se lo cambia De lugar A toadeta Intercambiaron sus lugares A ver D4 Mi juego D4 Toca Ahora A ver cual sea Persecución Chip Chip Ok Nada para escapar Del Chip Chip Nada para escapar Del Chip Chip Gigante Y bucea Cuando sea Necesario Para evitar Las bombas Que flotan En el agua Ok Minijuego de Mario Party 3 Bueno ya Ya practiqué Ya entendí Ok Vamos Vamos Hay que tratar Que no me agarre Adiós Guayo Uy Adiós Donkey Kong Vamos Esa Listo Llegué 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 Y Y El Stick Hacia abajo Muy fácil Bueno Último Llegó La hora De la última Bomba Lo que Teletransporta A ver Que cambia Yoshi Se quedó Sin moneda Wario A ver Que saca 12 monedas ¿Eh? Está A full Con las monedas Wario A ver Objeto La tubería dorada Voy a conseguir Otra estrella Dos Sí 20 monedas Estrellas para ti Sí Felicitaciones ¡Viva! Bien Cambia de lugar Otra vez ¡Ja, ja! Ay, cómo patea La casilla De Bowser Vaya Bowser y la estrella Intercambianos sus lugares Guante de duelo A ver a quién Uy, me va a retar Un duelo Donkey Kong A ver Decían cuántas monedas Quieren poner En total Que tienen Individualmente Muy bien A ver Donkey Kong Cuántas monedas Quieres poner 33 ¿Quieres poner 33? Genial Me quedo con 33 Más monedas Por participante Vaya Tenemos un total De 66 monedas ¿Quién se las llevará? ¿Todo listo? Pues Adelante A ver ¿Qué minijuego toca? Uno contra uno Ah, espera Salta de una liana a otra En el momento justo Para llegar a la meta A ver Bosque de lianas Me tocó De Mario Party 3 Un juego de uno contra uno Ah, un minijuego fácil Así que bueno Vamos a intentarlo Ah, es muy simple La verdad Un juego perfecto Ya que como Donkey Kong Es un gorila El vio en una jungla Tiene sentido Ah, le llevo ventaja Vamos Vamos Che Ah, no, no, no Ahora sí Le gané Ja, ja Ja, ja Muy bien Ya tenemos un resultado Mario se lleva 66 monedas A ver A ver Esperá Muy bien Sí, en duración Sí, voy bien Quería ver cuántos minutos Se va de video Pero bueno, no pasa nada Casilla de la suerte Bien Se llevó Ah, no sé por qué Estoy celebrando Pero bueno Uno contra tres Salto estratosférico A ver En solitario Vas a girar la plataforma Para que tus rivales Caigan en los agujeros En equipo No caigan en los agujeros A este también lo jugué varias veces En las partidas que jugué antes Solo Minijuego del Mario Party 7 De Gamecube A ver Vamos a ver Cómo Cómo me va Ok Adelante Vamos Caiganse Afuera Un tibón Bien Los tira los tres Otra victoria Bien Terminó Ya terminaron todas las rondas Buen trabajo Veamos los resultados Bueno ¿Quién se alzará con la victoria? Primero vamos a ver Las bonificaciones La primera bonificación es Bonificación de compras Quien se haya emocionado de más Y haya comprado más objetos Y es para ¿Quién? ¡Mario! ¡Esa! Bien La tienda de objetos Lo de Bowser no cuenta La segunda bonificación es Bonificación de infortunios Para quien haya pasado por más casillas rojas Para compensar Y es para Donkey Kong Bueno Y por último Yoshi ¡Eh! Los dos Bonificación doble Mirá Muy bien Y ahora El momento más esperado La victoria es para A ver Adiós Wario Donkey Kong A ver ¡Bien! ¡Mario! ¡Esa! ¡Lo logré! ¡Eres una superestrella ¡Viva! ¡Esa! Primera victoria Me complace anunciar Me complace anunciar que Mario quedó en primer lugar Tu estrategia de centrarte en los minijuegos dio el resultado Yoshi queda en segundo lugar Lo diste todo y estuviste muy cerca Encontraste más bloques ocultos que nadie Qué afán de exploración El tercer puesto Donkey Kong No se rindió en ningún momento Sumaste más puntos que nadie en los dados Espero que no te hayas cansado de recordar tanto El cuarto puesto es Paraguayo Nunca perdiste la esperanza Conseguiste más monedas que nadie Todo un logro de recaudación Nadie Descatimó esfuerzos Y vamos ahora a los resultados Mirá Gané con 4 estrellas Y 192 monedas Mirá Sí, les llevé mucha ventaja Hacé más objetos Todo eso Sí Empecé un poco mal Pero después me recuperé Bien Muy bien Ahí gané monedas Más de las estrellas Para poder comprar Ya sean Voy a nivel 60 Eso sí Para poder Desbloquear páginas Reacciones Etcétera Pero bueno Bueno gente Vamos a ir dejando este video por aquí En la próxima parte Vamos a empezar otro tablero ¿Cuál será? Bueno, averíguale la siguiente parte Así que nada Nos vemos gente Pásenla bien Y cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau Recuerden que si el video les gustó Denle me gusta Y compártanlo con sus amigos Y si todavía no te suscribiste a mi canal Hazlo Te lo agradecería mucho En fin Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau 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 Chau